El Colegio Sagrado Corazón de Jesús lanza su proyecto Cómo Educar en Valores con el objetivo de integrar a la comunidad educativa en la formación y desarrollo de aptitudes y actitudes tanto en estudiantes como en maestros. Cuéntenos, ¿usted qué pretende con la implementación del proyecto Valores en el Colegio? Bueno, el proyecto de Valores en el Colegio es una innovación que la creo muy interesante. Si se tiene en cuenta que los valores no se deben formar o es decir, no se deben enseñar ni imponer a los estudiantes a través de una cátedra. En una cátedra los estudiantes no aprenden valores, aprenden para una nota. En cambio, el proyecto es un proyecto práctico que ellos y nosotros podemos vivenciar en el colegio. Hermana, cuéntenos por qué dice que este proyecto es una herramienta propicia para Educar en Valores hoy. Es una herramienta propicia porque dinamiza todos y cada uno de los grados. Es una herramienta propicia porque combate ese paradigma del individualismo frente a las competencias malsanas muchas veces del que más puede y el que no puede se lo deja relegado. En cambio, es un proyecto colectivo, no es un proyecto individual. Con esto ellos van aprendiendo incluso política, defender una bandera, una sola bandera para todos y todos para una sola bandera. Hermanita, ya se hizo el lanzamiento del proyecto, ahora, ¿qué dinámica sigue para que el proyecto dé frutos efectivos? Ahora sigue la dinámica de la entronización de la bandera en cada grado. Todo lo que los estudiantes hagan de bien, de bonito, de excelente, bien hecho, tendrán sus estímulos. Entonces, allí se les coloca una situación que yo llamo bonos. Se va bonificando la bandera con los estímulos por decir que si un estudiante es el que saca el mayor puntaje en el colegio, en un bimestre, todo el grupo gana porque se condecora a toda la bandera. También en deportes, en comportamientos, en orden, en aseo, todo va con respecto a la bandera. Es la bandera la que va siendo estimulada. Hermanita, ¿este proyecto de dónde viene? ¿Es la primera vez que usted lo implementa en un colegio? No, el proyecto ya ha sido experimentado en ocho colegios con este, incluso en dos países, aquí y en el Ecuador. En el Ecuador fue un éxito, aquí también donde lo he implantado ha sido un éxito. Y este proyecto es fruto de un estudio que yo hice y en la tesis nos pidieron como agregado a la tesis dos proyectos que no hayan sido utilizados en ningún colegio, pero que sean educativos y que sirvan como innovación. Hermanita, ¿cuéntanos se sintió apoyada por los padres de familia, los estudiantes, los profesores y la ciudad en general en la actividad de aquella noche? Vea, el apoyo es excelente. Le cuento que después de haber hecho el lanzamiento del proyecto, mi animación y mi motivación creció en un 300%. ¿Por qué? Porque este proyecto, de todas maneras, usted sabe, todo se mueve con la plata, ¿no? Aunque no son muchas las cosas económicas que necesitan, pero hay cosas que necesitan plata. Yo no tengo cinco centavos. Y sin cinco centavos, en cada momento que yo necesité que alguien de los padres de familia, o sí, a los padres de familia por lo general les comunicaba, inmediatamente me respondían y me apoyaban con lo que necesitaba. Igual el trabajo de los profesores, de los alumnos, en la elaboración de los talleres, en la elaboración de todos los aspectos que se relacionan con la bandera de sus valores, todos trabajaron con mucho empeño, con mucho ánimo y con mucho interés. Hermanita, cambiando un poco de tema, el pasado miércoles 30 de mayo el colegio tuvo la celebración del Día del Idioma con un bello acto protocolario en el que se expuso un poco la producción textual de los alumnos, su capacidad de interpretar personajes y su destreza en el baile. Además de esto, se entregaron los primeros premios SSJ. Cuéntenos un poco acerca de cómo le pareció esta celebración. Bueno, la celebración tuvo muchos aspectos interesantes, me encantó porque me doy cuenta que los estudiantes ya están tomando como en serio las cosas, ya la disciplina es mucho mejor, estuvieron todos a la altura. Los que hicieron sus presentaciones, de verdad, como usted dice, fueron unas presentaciones muy bien preparadas, tal vez por lo que pertenecen al Club de Teatro, también ya están acostumbrados. Quiero hacer aquí referencia a la profesora Doris, la encargada de la parte de Humanidades de Español. Ella fue la que encabezó y coordinó esta preparación. Ahora, en cuanto a lo de ese detalle tan lindo que tuvieron los alumnos ese día en cabeza de la personera y su grupo que trabaja con ella, también está la presidenta del Consejo Estudiantil. Nos dieron a todos y cada uno un diploma muy hermoso, muy lindo, incluso algunos detalles como en agradecimiento y en estímulo, dándonos hasta las cualidades que cada profesor tiene o tenemos. Y fue un detalle que nos sorprendió bastante. Eso ya es un adelanto, encontrar en nuestros estudiantes que nos valoran, nos aprecian y nos estiman. Hermanita, regálenos un mensaje para toda la comunidad. Bueno, este proyecto de valores, ya que me dan la oportunidad, necesita un apoyo muy grande y es, especialmente a los padres de familia, respaldar a sus hijos en los valores que ellos se han propuesto a defender en su bandera. No es que se los estén sacando todos los días, pero más bien como también dar el testimonio, que si en su bandera los niños, los alumnos, los estudiantes, tienen el valor respeto, en el hogar se respeten, para que ellos también vayan como apoyándose en eso. Que si la bandera tiene tolerancia, que haya tolerancia en los hogares. Y por qué no, esto también a la ciudad de Zapatoca. Fue muy importante constatar en los talleres que se hicieron con los alumnos, todo lo que ellos decían sobre cómo nos comportamos los adultos, cómo quisieran ellos que fuésemos los adultos, que fuésemos mejores. En esos talleres yo encuentro cátedra de los estudiantes, para que nosotros los adultos le pongamos mucho cuidado. Así que, querida ciudadanía de Zapatoca, vámonos adelante con este proyecto. Que este proyecto dejará algunas huellas en sus hijos, a ustedes, queridos padres de familia. Muchas gracias por todo su apoyo y sus aportes.